Leó el fin de semana y es ideal para compartir notas exclusivas de socios que ves en todas nuestras plataformas, en el 13TV, en YouTube y en todos lados. Bueno, el tema de la semana fue el streaming, los excesos del streaming, el caso Pepe Cibrián Campoy, que fue durísimo por las cosas que pasaron en Olga con Toto Kirchner. Bueno, el titular de Olga es justamente Miguel Granados, que hace autocrítica, hace mea culpa y dice... Se está hablando del streaming mucho, sos una de las caras de los streamings más importantes de Argentina. ¿Qué está pasando con las reglas, las formas, el humor que se emplea? Hace unos años que venimos con un tema, ¿no? De que hay cosas que sí y cosas que no. Sí, los límites. Tengo mi parte que piensa que sí, que tiene un límite. Muchas veces vos en las redes decís, bueno, pero esta gente, ¿cómo puede ser que esté en los medios? En realidad es un canal de YouTube que armamos nosotros. Si vos me decís que algo fuerte o un chiste fuerte o algo desubicado, que no fue un chiste, algo simplemente desubicado, y algunos se pueden pifiar, pueden decir barbaridades o hacer chistes que ofendan, se sale, se reconoce, se pide disculpas. Con respecto, calculo que venís por lo de Toto. Para mí, el error de Toto fue que la gracia... Él estaba queriendo... Se estaban riendo de la frase Calle o Pepe. Es un viral viejo que tuvo informes, no sé, bendita, duro de domar, por la tensión que hubo entre Susana y él en ese momento que fue reborder la situación. Pero cuando contaba la historia de cómo llegaron a esa frase, se banalizó la historia de una pibita que... Y eso fue lo que estuvo mal, absolutamente mal. Lo mandaron a las redes, eso es una gracia que hacen ellos, que es una pelotude, que es mandar a las redes a comentar otra cosa, no tenía nada que ver con este caso. Se acordaron de la frase cuando le mandaron a comentar cosas a Pepe, como la semana anterior se lo hicieron a Pachano y Pachano se cagó de risa. Algunos cuestionan de que ustedes vinieron para innovar, para renovar, para hacer algo que nunca se había hecho en la televisión, pero sin embargo recurren a los mismos personajes que muchos años la tele buscó como personajes bizarros. Es que no sé quién dijo que venía a innovar. A mí me encanta la tele, la radio, yo no me hago el moderno. Al principio, cuando empezamos con los canales, se veía como un código distinto de que nos apoyábamos entre nosotros, y después al final me di cuenta que toda la misma mierda era la competencia y todo eso, que me la recontrabajó por el hecho de que, nada, pensé que era más crew, viste, como los pibes músicos nuevos, que vos lo ves al Duque junto con Wosk, lo ven con Cozo, que están todos juntos y son... Y yo pensé que era así, al final es toda la misma mierda. Bueno, ¿lo vas a llamar a Pepe? ¿Lo vas a escribir? ¿Lo vas a poner un mensaje? Me encantaría, seguramente, seguramente, le voy a decir, pero bueno, no importa, se ofendió y está bien. El estilo este para el que está fuera del programa y eso es entendible y lo lamento un montón y ojalá no le haya hecho daño, porque lo veí mal el intruso y eso me preocupó, porque yo, loco, nada, tengo la mejor. Ustedes son los maleducados, ustedes son los responsables de lo que les pasa a estos chicos en la calle y se matan de risa.